Estamos hablando de una situación de incertidumbre, una situación muy difícil, un impacto directo de la guerra en términos del crecimiento del precio de la energía y del crecimiento de los precios en general y, por tanto, una ralentización de esa recuperación económica fuerte en la que estaba nuestro país hasta que nos golpeó la guerra. Pero eso no nos tiene que paralizar y, por eso, este Gobierno, como ha hecho en la respuesta a la pandemia, ha actuado con determinación y con eficacia para tratar de proteger a los sectores más afectados, proteger a los colectivos más vulnerables, apoyar a aquellas empresas y aquellos sectores que están más directamente impactados por el alza del precio de la energía y, sobre todo, tener un reparto justo del impacto negativo de esta guerra. ¿Qué están haciendo ustedes? Señor Garces. Señora vicepresidenta, usted es la síntesis perfecta de la impotencia y de la preparación prepotencia. Si hubiera prepotencia, encabezaríamos todos los rankings de la Unión Europea. Pero le digo una cosa. Mire, somos los últimos. Pero, además, nos han endosado 1.600 euros a cada español por incremento de déficit público y nos han endosado 5.500 euros a cada español por incremento de la deuda pública. Y eso no es ni Putin ni Franco. Son ustedes. Y un clásico, como decía Sánchez. Ustedes acabarán al final fuera del Gobierno. Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias. Me parece asombroso que se atreva usted a hablar de temas fiscales. Hemos reducido el déficit y la deuda el año pasado mucho más rápido de lo que se había hecho después de la crisis anterior, después de asumir el coste del banco malo creado bajo un Gobierno del Partido Popular.